La siguiente saga de la guerra ninja está titulada como la saga de los 7 espadachines shinobis. Esta saga es mayormente relleno y solo tiene 5 capítulos que son canon o mejor dicho de la historia original. Pero de igual forma voy a destacar algunas cosas del relleno y la meta de este video para que yo suba la próxima saga son los 3000 likes al igual que en los dos videos anteriores, que por si no los han visto estarán en la descripción. Aclarado esto, podemos comenzar. El primer capítulo de esta saga comienza en el campo de batalla donde la división de Kitsuchi y la división de Darui se estaban enfrentando a miles de zetsus blancos. Y a muchos ninjas revividos por el Edo Tensei. Entre todos estos ninjas de las divisiones, podemos destacar algunos como Hiyashi, Tenten, Ino, Kurotsuchi, Chouji, Shikamaru y Chosaki Michi. Por otro lado, entre los revividos por el Edo Tensei tenemos a Dankato, Kakuzu y Hiyashi Hyuga. Todos estos ninjas con los poderes que ven en pantalla. Y no voy a volver a explicar el porqué de cada poder, ya que a todos estos ninjas los vimos en la anterior saga. Luego de varios enfrentamientos, parecía que la alianza se alzaba vencedora, ya que había acabado con todos los zetsus blancos que estaban en el campo de batalla y también habían contenido a la mayoría de los ninjas de Ledo Tensei. Pero de un momento a otro, Tobi, conocido en ese entonces como Madara Uchiha, decide entrar al campo de batalla. Anteriormente vimos a Tobi derrotar a Conan para luego robarle los ojos a Nagato y así hacerse con el poder del Rinnegan. Pero Tobi no pudo implantarse en los dos ojos, ya que el poder de ese Dojutsu era demasiado grande para que su cuerpo lo soportase, así que solamente tuvo que conformarse con un Rinnegan. El nuevo poder que Tobi poseía es un poder en el rango de leyenda. Con este nuevo poder, invocó la estatua demoníaca Gedomaso, que es la cáscara del Yubi o Bestia de Diez Colas. El poder que le otorga esta estatua es un poder en lo alto del rango de leyenda, ya que la fuerza de este híbrido es aterradora, capaz de contener el gigantesco poder de las nueve bestias con cola. En la anterior saga vimos como Darui se enfrentó a los hermanos de oro y plata, y con la ayuda de la alianza, terminó sellando a este par de hermanos con las armas legendarias del sabio de los seis caminos. Estos hermanos, en el pasado habían sobrevivido en el estómago del Kyuubi por varios días, comiendo su carne, y como resultado, lograron obtener parte del chakra del Kyuubi. Chakra el cual les otorgó un gran poder y habilidades similares a las de un Jinchuriki. Por lo tanto, Tobi, conociendo esto, utilizó la estatua Gedomaso como una distracción para poder robar las armas legendarias en donde estaban sellados este par de hermanos y así aprovechar su poder. Y a pesar de todos los intentos de Shikamaru y Darui por detenerlo, Tobi logra robar las armas legendarias y se retira del campo de batalla. Ahora pasamos a otro escenario en el cual tenemos algunos ninjas como Hinata, Neji, Karui, Kiba y Shino. También en los alrededores estaban Nifune y los demás samuráis, todos estos personajes con los poderes mencionados en las anteriores sagas. Como dato curioso, al caer la primera noche de la guerra, tanto la alianza Shinobi como Akatsuki habían perdido la mitad de sus fuerzas militares. Debido a la gran cantidad de bajas, tuvimos un vistazo a la división médica de la alianza, en donde podemos destacar a Sakura y a Shizune, ambas con un poder en la escala Jonin. Durante esta primera noche de la guerra, la división médica tuvo algunos problemas, ya que los Zetsus blancos tenían la habilidad de copiar el chakra y la apariencia de los ninjas de la alianza. Y con esto, lograron infiltrarse entre las filas enemigas y asesinar a muchos ninjas. Uno de estos Zetsus blancos adoptó la forma de Neji Hyuga e intentó matar a los líderes de la división médica, pero Sakura se dio cuenta del impostor de Neji y acabó con este Zetsu. Luego de esto, la información de las habilidades de los Zetsus llegó hasta los líderes de la alianza, pero en ese momento surgió un problema mayor, ya que Naruto y Killer B, los Jinchurikis por los cuales se desataba esta guerra, habían escapado de su escondite y se dirigían hacia el campo de batalla. Por lo que el cuarto Raikage y la quinta Hokage se dirigieron a detener a estos dos ninjas. Antes de pasar al enfrentamiento más importante de esta saga, me gustaría destacar algo que sucede en el relleno del anime que podría considerarse como parte de la historia. Durante casi toda la saga, la cual está llena de rellenos, vimos enfrentamiento de muchos ninjas contra revividos por el Edo Tensei. Hay tantos enfrentamientos que hasta daría para hacerles videos en el futuro. Pero en esta saga, la cual se titula Los Espadachines Ninja, vamos a darle un lugar especial a los espadachines, a los cuales otorgo los poderes que ven en pantalla. Aclaro que la barra transparente es el plus de poder que les otorgo por ser Edo Tensei, ya que al ser Edo Tensei compensa varios factores que en vida limitan las fuerzas de los ninjas como pueden ser la resistencia, chakra y otras cosas. Próximamente haré un video dedicado a los espadachines, pero en resumen de lo que sucede en los rellenos, vimos como algunos ninjas, especialmente a la división de Kakashi como Gai, Rock Lee, Omoi, Sai y muchos otros, se enfrentaron a estos ninjas y con alguna dificultad media alta, lograron salir vencedores. Volviendo a los capítulos canon, vimos en la división de defensa de los señores feudales, conformada por algunos jaunin de Konoha, la quinta Mizukage y Chojuro, enfrentarse al Zetsu original, quien iba a atacar a los señores feudales, y aquí pasa algo raro que voy a intentar explicar. En un inicio, se dice que Zetsu, el Zetsu blanco y negro, el que todos conocemos, es alguien débil y solo sirve de apoyo o de espionaje, así que yo siempre le otorgo un nivel en lo alto del rango Chunin, entrando al rango de Jounin, pero no más. Pero luego vemos como Zetsu se enfrenta a la Mizukage y a los demás ninjas que están con ella, y logra tener un enfrentamiento más o menos igualado, hasta logra acabar con varios de los ninjas presentes, algo raro y contradictorio diría yo, pero mi explicación para esto es la siguiente. Yo creo que el poder del Zetsu blanco, es un poder solamente en la parte media del rango Chunin, un poco por encima de los otros clones de Zetsu blancos que se enfrentan a todos en los campos de batalla. Pero el poder del Zetsu negro, es un poder ubicado por lo menos en lo máximo del rango Jounin, y teniendo en cuenta que es la manifestación de la voluntad de Kaguya, no sería raro que sus habilidades sean bastante extrañas. Así que lo que puedo entender, es que el poder total de Zetsu, es completamente gracias al Zetsu negro, y conforme vayamos avanzando en la saga, veremos si lo que digo es correcto o no. También me gustaría que comentes, que opinas acerca del verdadero poder de Zetsu. Ahora vamos al escenario principal de esta saga, en el cual Naruto, quien poseía el modo chakra incompleto de Kurama y Killer B, son interceptados por el reikage y la princesa Tsunade, a los que otorgo el poder que ven en pantalla. Al reikage, un nivel en la parte media alta del rango Kage, y a Tsunade, un poder base, sin contar con su jutsu, fuerza de un centenar, en la parte medio alta del rango Zanin. Aquí el reikage tiene un enfrentamiento contra Naruto y Killer B, quien usaba parcialmente el poder del Hachibi. Ambos intentaban convencer al reikage de que ellos pueden detener esta guerra, pero el reikage se niega a dejarlos pasar. Voy a aclarar, que en el anterior video de la saga de la reunión de los 5 kages, me comentaron que por qué no le otorgaba un plus de poder al reikage por su armadura de rayo. Y la razón para eso, es que prácticamente todo el estilo de pelea del reikage, se basa en usar su armadura de rayo para potenciar su taijutsu. Pero si tuviera que agregarle un poder base sin su armadura de rayo, sería de la forma que ven en pantalla. Una fuerza base, ubicada en el rango Zanin, y con su armadura de rayo, lo elevaría hasta lo alto del rango Kage. Pero prefiero no ponerlo así, ya que creo que toda la fuerza del reikage, está basada en su taijutsu, combinada con el raitón. Lo que si considero correcto, es darle un pequeño plus de poder cuando utiliza toda su fuerza, para dar su golpe más poderoso, tal como lo vimos en esta pelea. Con todo su poder y velocidad concentrada, logró incomodar a Naruto. Vale aclarar, que el reikage tenía intención de matar a Naruto y Killer B si era necesario. Pero Naruto y Killer B solo querían superar su velocidad e ir al campo de batalla. Si comparamos el poder y la velocidad, podemos ver que la velocidad del reikage estaba bastante pareja a Naruto. Pero como digo, Naruto no quería lastimarlo, ya que en términos de poder, Naruto ya era bastante superior al reikage. Durante esta batalla, vimos un flashback de un enfrentamiento del pasado, entre Minato Namikaze, contra Killer B y el cuarto reikage. Donde probablemente, tanto el reikage como Killer B, no tenían todo su poder completo. Ya que esto pasó muchos años en el pasado, y Minato, quien en ese tiempo era un younin antes de convertirse en Hokage, le otorgó un poder al tope del rango kage. Demostrando su gran habilidad, y superando tanto a un reikage con su máxima velocidad, y a Killer B, quien usaba parcialmente el poder de Subiyu. Y si comparamos de la misma forma a Minato con Naruto y el cuarto reikage, creo que Minato seguiría siendo más rápido que Naruto en esta forma. Y en términos de poder bruto, Minato quedaría un poco atrás de Naruto. Aunque en una pelea entre estos, me inclinaría a favor de Minato, ya que su experiencia e inteligencia superan por mucho a la de Naruto. Volvemos a la actualidad, en donde Killer B le recuerda al reikage que ellos no son solo jinchurikis, sino también son humanos. Y Naruto, motivado por las acciones de su maestro y sus padres, logra superar la velocidad del reikage, y con eso lo convence de que tiene lo necesario para detener esta guerra, y se marchan hacia el campo de batalla. Y para terminar, durante esta saga, pudimos observar algunos indicios para las batallas que se vienen durante la próxima saga. Por un lado, en otra parte de la zona de guerra, pudimos observar a la división de Gaara, que junto al Tsuchikage Onoki, se encontraban vigilando a los antiguos Kages revividos por el Edo Tensei a punto de enfrentarse. Y en otras zonas de guerra, vemos a dos Sinobis realmente poderosos, a punto de enfrentarse a nuestros protagonistas. Pero ya se nos acabó el tiempo, y esto lo veremos en un próximo video. Bueno chicos, ya saben, 3000 likes para que yo suba la siguiente saga, no olvides suscribirte si no lo estás, seguirme en mis redes sociales, mi canal secundario, y sin más que decir, nos vemos. ¡Suscríbete!